Con el corazón partido Sin esperanza y sin fe Llora un cariño perdido Que nunca, nunca yo encontraré Se fue lo que más quería Todo mi amor se me fue Solo me hace compañía El Cristo de la pared Solo me hace compañía El Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia Secos sus labios de sed Parece que me dijeran No llores por su querer Parece que me dijeran No llores por su querer Yo ahora solo quiero rezar Con devoción y con fe No hay oración en mis labios Solo tu nombre ni bien Yo no te puedo olvidar Soy un profano, lo sé Cuando me incó a implorar Tu amor al Cristo de la pared Cuando me incó a implorar Tu amor al Cristo de la pared Sus ojos llenos de angustia Secos sus labios de sed Parece que me dijeran No llores por su querer Parece que me dijeran No llores por su querer No llores por su querer